Gracias. 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 De Sí, 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 sí. y 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 es y y es es y 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 lado de los en el ámbito y el ámbito debe de duro el ámbito y el ámbito la de la tierra de la tierra mueve de la tierra la la tierra de la tierra y en una de la también de la tierra es decir etc con la tierra 6 bueno from its lower part the disc shape head of the radius which is smaller than the base that is broad and articulates with the carpal bones which is the head it becomes small compared to its base articulates with the lower end of the humanus to form the algal joint just what we know just what we have to do radius the head of the radius lies below the lateral epical dial in the lower part of the depression on the back of the elbow this radius you can see this shape this is the style process this side this is the field here this is the field then then this is the base this is the shaft this is the head which is small compared to its base this is the radial tuberosity en que el abrigo de la la carnaval de la 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 ya 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 y y y y y y en la parte de que disjuntas en el video porque es más ánimo de frío de otra región formada de radios en la articular disproximadamente y en proximal rota carpal bones gonfonsi en proximal roja pañil romana scapoide union tricultural autosy form chica distally i chat together the carpal bones form the convex surface which articulates with the concave surface of the radius and articulados y 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 en la en la y 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 ya 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 es la el 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 los el 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 es la y 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 es y 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 en la plena de la handies woman take place to a transfers access passing through the capital bone ticket a bien moment you have access but I have a sexes major I move the palm reflection is the most powerful of these movement she can get a degree of that is moment today so you moment Zada the reflection key as compared to the extension the flexion to have a more y el 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 y es la y 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 las y de la de la de la en la superficie lobe de flexor tendons flexor tendons traverse the carpal tunnel inserts at the base of the phalanges is spectrum agar abrocrata this is the median nap that is present superficially to the flexor tendons taken or beside the head radius and medium heat these tendons remain closely applied to the phalanges by the series of annular police located at the interphalangeal zone farmer flexors kong kong se hain jomani abhi 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 flexor digitorum superficialis flexor digitorum profundus flexor carpi ulnaris yeh joe hai na inke naam yaad ke nevi yaad ke loo lekin impotent hoi hai ka carpal teller me se structures guzer na hai woh impotent hai chik hai flexion kya hai produced mainly by the flexor carpi ulnaris flexor carpi radialis with assistance from the yes if naam yaad have a work in the air here for our product products now ok said really by the expensas carpi radialis longus and bridges hik yaad ke loo daya paik yaad ke loo like this compartment xia hai chik hain parmer side abhi tak kanske sama gaa hiya hamd patmer side es es y y y es 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 el segundo que el tercero que hay, como se extensor policy? 3rd compartimento, 4th, 5th, 6th. Entonces, tenemos todo extensor, ¿sabes las condiciones? ¿Dóno retinocolo pudo y flexor? ¿Flexor? ¿Flexor side tenemos carpal tunnel, es es This is pronation. Neutral position. Neutral position of the wrist where the wrist is in the straight alignment with the forearm. No flexion, no extension, radial or align deviation. No movement is straight. No movement is in alignment. And we call it shake and movement. We call it shake and position. So we call it neutral position. It also call it neutral position. Okay, so it's in the movement. No supination. No pronation. No deviation. We go left. Okay, so this is the neutral position. This is important. All I was not a part of the wrist joint. I mean, I just don't know how to have a cap or bones attached until and unless all the deviation. All the deviation. All the wrist joint is not a part of the wrist joint. It articulates with the radius just proximal to the wrist joint at the distal radial joint. It is prevented from the articulating with the carpal bones by the fibrocartilagius ligament for the articular discs. Now, I've got a legament. I've got a legament skill. Here I have four joints. I've got a legament. Two joints. I've got two to have a lateral. And two to have a lateral. And two to have a lateral. And two to have a lateral. Sorry, flexor retinaculum or extensate retinaculum. la en la parte de esta función que apart from increasing stability is to ensure that the hand follows the forearm during supination de raja dorsal site dorsal video carpel ligament de posterior site dorsal function stable to the wrist but also ensures that the hand follows the pronation is the dorsal ligament pronation may also have a different ligament to have flexors site of supination help from the collateral ligaments on the side of the column which has to have is the first row which is the collateral ligament which has to have the lateral ligament which is the Element that is the ulna collateral ligament se el el del el es del del y es y y es la en la la el 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 de pabras superficially the scaphoid and trapezium forms the floor of the knuck box her hair in α originate from the use of this offense for placing and then sniffing powder y escapó y en trapezium se van a buscar boundaries que se van posterior border of the snuffbox is the tendon of the extensor policies long posterior y anterior border of is a pair of parallel and intimate tendons of extensor policy bravers and abductor policies no stick ya interior posteriores keep on resolve or is calm a floor they can each concibio accordingly the anatomy was not box is most visible having a more pronounced concavity during the time extension here in the day yeah it is a moment for extent that they have to talk to us the concavity barjati us can the depressions you get the proximal border is formed by the styloid process of the radius is just not boxes can discuss our vessels which is a video site and a radial artery which passes to the so far this Landesregierung yeah reading maghi de manera de la parte del y ya pas reading guay a panche ja desu want from the picture of the conconseguro important stuff box ta si ke piche de menitie de mo importante a cha scap oi pressure is one of the most frequent pause of media legal issues she can medical issues may jitne zada yesterday for a bonja havo fracture roti ya jabbi hama britain agar hainthi operia kis kefoid es en la misma y y en la 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 y y ¿Qué es lo que nos ha hecho? Y ya snuf box, carboard snuf, ¿ok? Luego de que el cuerpo se desegrega, ¿cuártir, radiales, y vane, sufradil. ¿Estas listas? ¿Estas listas? No, es fácil. Pero el tiempo es solo, solo su verde, lo que me ha ya, para decirlo ahora. Pero el tema de un problema, luego tenemos que hablar de algo que hay. ¿Meñón? ¿Habla? ¿Me entiendes a hablar con el gusto de la función? ¿Quién? ¿Túbercal of Lister? 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 ¿Túbercal de grado? conceso flexors compartments at the dorsal side check apartment and snuff books these are the important things which you have to cover in the wrist joint anatomy clear or coaches is 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 es 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 y con bien 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 con y ¿Puedo hacer un minuto? y Entonces, la AMS se descarga, loa a su tiempo y luego se descarga. Dos días, los niños siempre se descargan. Luego dice, luego de la casa, entonces hay muchas problemas. Por eso, por eso, si te digo que en nuestro sitio web, que si hayan un sitio para el examen. Solo en 10 minutos, para tu clase, te permito que te descarga. Yo no tengo atención, no tengo que ir a la clase de alguien. Pero en 10-15 minutos, un sitio donde hay un sitio web. No, donde hay un sitio web, ahí está. ¿Qué es lo que pasa? y y con si, 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 ¿Qué es lo que se ha hecho? es el mensaje llegue a la clase. No se ha hecho. Mi su tema es un tema. Mi su tema es un tema para que no haya haya problema. No hay nada para que haya ganado. Lo que no haya ningún tipo de tema, no haya ningún tipo. Nete alvailable y yo antes contigo. Para que no haya un malo. La mamá, la maya. que me dijo que no 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 y 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